Bueno, ese cartel que ha llamado la atención, el cartel de venta en el tradicional bar La Buena Medida, la esquina que está ubicada en Buenos Aires y Rioja, que fue en principio un bodegón donde la gente disfrutaba de los famosos sándwiches de milanesa y demás. Un clásico, ¿no? Claro, Rugo se remodeló, se remodeló estéticamente, cambió también la cocina y demás, pero sigue portando su mismo nombre y también la tradición. Parece que ahora está en venta. Sí, bueno, desde el sector gastronómico están indicando que la situación está dura para todos, ¿no? No solamente porque hay menos consumo por parte de la gente, porque está afectado el bolsillo, sino también por los gastos para mantenerlos. La puesta en venta del histórico bar La Buena Medida de Buenos Aires y Rioja preocupa a los gastronómicos rosarinos. Las caídas en las ventas llegan al 30% y el impacto de las tarifas hace que muchos locales se vendan, se reconviertan y otros cierren. La verdad que es una tristeza que hay una persona que quiere, como se dice, dejar de explotar este lugar tan histórico. Pero ahí hay que analizar que las cuestiones tienen que ver con la situación que estamos pasando. Entonces ahí se desprende un análisis que tenemos que hacer en nuestro establecimiento que es lo que pasa en la economía real, ¿no? Que venimos analizando hace mucho tiempo una baja del consumo y aumento de las tarifas. Ahora están llegando las tarifas del gas y la luz y la agenda impositiva que se hace cada vez más pesada. Con una baja de consumo, la verdad, estamos en una situación en términos de subsistencia complicada. Y estamos en meses duros para nuestra actividad porque estamos en meses fuera de temporada, porque siempre la temporada arranca septiembre, con un análisis ahora que vamos a hacer un poquito de julio también, pero bueno, el tema es que estamos en un 25, 30% de baja. Esperan que julio, con las vacaciones y el Día del Amigo, ayude a remontar las ventas que vienen hackeadas por la falta de dinero en el bolsillo de los consumidores. A partir de hoy comienzan las vacaciones de Buenos Aires, también la ciudad es visitada por los turistas, entonces tenemos por lo menos un julio en términos de posicionamiento de venta un poco más optimista. Se viene el Día del Amigo, que es el viernes, y que muchas veces se toma el día anterior, el día posterior o la semana completa, pero no hay que sacar el foco de la realidad que estamos viviendo, la realidad es complicada. Pese a la crisis que vive el sector, esperan que no haya un cierre masivo de locales. Están esperanzados de que haya un repunte con la temporada estival. Yo creo que no va a haber cierres masivos, pero lo analizo porque todos van a tratar de defender lo que tienen, y de última habrá la venta de fondos de comercio, que esto ocurre de hace mucho tiempo, digamos el pase en mano de la gastronomía, pero bueno, es un momento donde hay que visualizar, hay que ser cauto, no endeudarse, porque somos captadores del primer empleo, mucha gente que sale a la calle, y lo primero que toma es el trabajo gastronómico, o hotelero, que tiene estabilidad laboral, digamos que buenamente que sufre la estacionalidad, cuando empieza septiembre empezamos a tener más trabajo por la estacionalidad del mismo. Gracias por ver el video.